hola qué tal soy Ditasvec y hoy vamos a hacer una especie de tortilla que parece una frittata pero que no se puede llamar frittata porque tiene 0% aceite aquí la tenéis es vegana sin gluten y espero que os guste y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.